Bienvenidos a Viajando con Sol. Espero te guste mi contenido. Te invito a que te suscribas a mi canal. Muy buenos días viajeros y estamos listos para enmarcarnos de nuevo en otra superaventura. Hoy vamos en Ducavo. Queda acá cerca una hora en auto aproximadamente. Estamos recargando nuestro cooler o nuestra cava, como lo quieran llamar, con bebidas, juguitos, energéticas, cervecitas, en fin. Todo lo que necesiten les recomiendo que compren su energética, su cooler, para que metan allí todas las bebidas ya que la playa es un poco más costosa. Les diré cómo avanzamos en el día. El día está maravilloso, está siendo solcito. Vamos a disfrutarlo. Y así comenzó nuestra aventura en Arrayalducavo. Les cuento que desde Bucios hasta Arrayalducavo son unos aproximados de 40 minutos más o menos. Todo depende de la afluencia de vehículos que haya en la vía. Algo super importante que les voy a acotar es que tanto como en Arrayalducavo como en Bucios hay muchísimas motocicletas. Así que tengan cuidado porque salen de todos lados de donde menos te lo esperas, para que a la hora de conducir no te agarre desprevenido. Y la primera playa que visitamos en Arrayalducavo es Playa Du Forno. Sí, tal como lo escuchas, lleva el mismo nombre de una de las playas que visitamos en Bucios. Si no has visto todavía las playas de Bucios, te invito a que veas nuestro capítulo anterior. Playa Du Forno está ubicado justo en la entrada de la Marina Dos Pescadores, que es la marina donde brindan el servicio del paseo en Catamarán. Era nuestro plan inicial, pero debido a que no habían zarpes en este día por los fuertes vientos, decidimos adoptar esta playa. Así que subimos un sendero como de unos 20 minutos aproximadamente, para luego descender y conocer esta hermosa playa. En lo particular, a mí me encantó Playa Du Forno, le daría un 9 de 10. Si no hubiese sido por esa caminata que nos agarró de manera tan inesperada, es una caminata con un sendero que hay que subir bastante minucioso, con mucho cuidado. Así que si vienen a este lado de Arrayalducavo, se las recomiendo, pero vengan preparados. Nosotros nos ubicamos al final de ella, porque parecía una piscina. Súper recomendada, Playa Du Forno, aquí en Arrayalducavo. Y cerramos este día en Arrayalducavo, en esta playa llamada Praiña. Es una playa que se encuentra a la orilla de la vía, tiene departamentos, incluso tiene casas, una favela detrás que tuvimos que cruzar. Fue realmente una aventura. Es una playa extensa, un poco más fría, con culas más fuertes. Yo le daría un 9 de 10. Y nos vinimos de nuevo a Arrayalducavo por segundo día. Y en esta oportunidad comenzamos con excelentes noticias, porque la marina donde se toman los catamarines, en esta oportunidad, sí estaba abierta. Estamos casi listos para abordar. Ya compramos el ticket, súper importante, súper dato. Tienen que traer efectivo, no aceptan tarjetas de crédito ni de débito. Allá tienen que comprar la parte de los boletos. Hay boletos, pero es como una tasa que tienen que pagar. Y tienen que buscar a los guías. Estas personas que están vestidas diferentes son guías que te venden la boletería para los barcos. Vamos a ver qué tal. Y estamos listos para abordar el catamarán e irnos a conocer las playas de Cabo Frío. Un dato importante que les informo es que a la hora de abordar solo podrán hacerlo con sus pertenencias, ya que no dejan llevar ni bebidas ni comida. En el catamarán venden alimentos como bebidas, tanto no alcohólicas como alcohólicas. Trata de llevar suficiente efectivo para ellos, ya que ellos algunos aceptan tarjetas de crédito y de débito, pero a veces falla la comunicación para que lo tengan en cuenta. Estamos listos para montar esta super aventura, vamos a conocer. Y nuestra primera parada fue la grieta de la Virgen. Se trata de una grieta rocosa, dando la impresión de haber sido removida un pedazo en la isla, así como si se cortara un pastel, también conocida como la Virgen de los Pescadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! Esto ha sido el viajecito de hoy, nos vinimos en un catamaranga con nuestras varias playas de las que no se tenga acceso vía terrestre. Ya les contaré qué tal. Hay una que tiene una arena blanca que pasamos hace ratito, ya les contaré cómo estuvo o cómo es. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, hemos llegado, nos bajamos en la embarcación y entramos en Playa U Atalaya, Portal U Atalaya, perdón. Está muy buena esta playita, puedes llegar vía terrestre pero tienes que subir muchísimas escaleras para salir de la playa. Y también puedes llegar en la embarcación, está buena. Vamos a echarnos un bañito de arquetar. Y de esta grandiosa manera y con estas imágenes nos despedimos de las playas de Rayal Du Cabo. El tercer paseo que realizó en el catamarán fue en Playa Du Forno. Por eso no lo documenté porque ya se los he llevado anteriormente en este mismo capítulo. Así que si te gusta mi contenido te invito a que me apoyes con tu like para seguir documentando cada lugar donde voy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!